En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo uno, Te seguiré donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Al otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré donde quieras, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. San Lucas lo llama uno, pero a mí no me parece uno. Uno cualquiera. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí es nada. Ese uno claramente se había enamorado. Porque si yo quiero ir a la plaza del pueblo y no sé cómo llegar, cuando alguien me diga que va hasta allí, le diré, Te seguiré hasta la plaza del pueblo. Una vez que hayamos llegado, lógicamente le diré a Dios y quizá no le vuelva a ver. Si Jesús va al cielo, muchos lo seguirán. Quieren alcanzar vida eterna y por eso caminan en pos del Señor. Sin embargo, si Jesús anuncia que se dirige a la cruz, una buena parte de ellos se dará la vuelta. La cruz les repugna a que sí. Pero quien dice, Te seguiré a donde quiera que vayas, está dando a entender que no pretende, sino vivir junto a Jesús. Ese se ha enamorado. Quiere estar siempre con Jesús. Yo no me atrevo a decirle al Señor, Te seguiré hasta la cruz. Pero sí me atrevo a decirle, Quiero estar contigo y seguirte a donde quiera que vayas. Porque si estoy contigo, ya he alcanzado la meta de mi vida. Por eso siento veneración hacia ese uno de hoy del Evangelio de Lucas. ¿Qué propósito podemos hacer hoy, queridos hermanos? El propósito de confiar más en Cristo, que me ha llamado a ser cristiano, que te ha llamado a ser cristiano. Si Él me exige mucho, también me dará la fuerza para responderle. ¡Feliz día! ¡Gracias!